Buenas noches, mi nombre es Leticia Bravo Hernández y me encuentro estudiando la licenciatura de nervolaria y fitoterapia. Estamos hoy llevando a cabo una actividad de la asignatura de bases teóricas de medicina interna 1 y la actividad es en la número 3 con el título de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Como introducción, los trastornos digestivos son enfermedades que atacan al estómago y los intestinos, en donde son generalmente ocasionados por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasas, así como algunos medicamentos, algunos de los síntomas que se presentan en las diferentes enfermedades, las sucesiones intestinales, están la diarrea y por consiguiente la deshidratación. Entre los trastornos digestivos se encuentran la gastritis, las náuseas, el vómito y la diarrea. Estaremos hablando de cada una de estas patologías y comenzaremos con la gastritis, que la gastritis es un malestar o dolor pulsante o ardor en la parte superior del abdomen que puede peorar o mejorar cuando se come. Los síntomas son dolor epigástrico, ardoroso, periosis, náuseas, vómito, llenura, posplandial y dispepsia anemia. Las características de la gastritis crónica pueden ser de tipo A, que es en la parte alta del estómago, la parte de fundos y el cuerpo. Aquí vemos que es una autoinmune, anemia perniciosa, aclorida, gastrina alta, alto riesgo de adenocarcinoma y rara que es menos frecuente. Y también puede ser de tipo B, esta es de bacteriana, es en la parte baja del estómago, es la parte antro y también es bajo riesgo de adenocarcinoma. Tenemos también las náuseas, que son la sensación desagradable, no dolorosa y subjetiva de necesidad de vomitar. Los vómitos son una expulsión súbita de contenido gástrico por la boca o consecuencia de contracciones fuertes en los músculos abdominales y torácicos. Los síntomas son una sensación de malestar o molestia en la parte posterior de la garganta y el estómago. El vómito es el contenido gástrico que es llevado en forma forzada hacia arriba y hacia afuera de la boca por contracción sostenida forzada de los músculos abdominales y diafragma. Sus características son dolor abdominal o la palpación distensión abdominal. Los síntomas son los síntomas vegetativos relacionados sobre todo con la activación del sistema parasimpático, palidez y sudoración aumentada y también la sialurrea, la hipotensión y la bradicarnia. En la diarrea se define como incremento en la frecuencia, fluidez o volumen de las heces. Se denomina diarrea aguda cuando dura menos de dos semanas y crónica cuando persiste entre tres y seis semanas. La diarrea puede ser clasificada en varios grupos en función de su mecanismo fisiopatológico que puede ser la diarrea osmótica por consumo de componentes osmóticamente activos o fármacos como de que son poco absorbibles. También puede ser diarrea infecciosa que es causada por bacterias secretoras de toxinas. La diarrea por maldigestión que es insuficiencia pancreática de exocrina o exceso de bacterias en intestino delgado. También puede ser diarrea por mala absorción que es por una enfermedad celíaca pues una de las opciones que puede pasar esto. La diarrea por causa hormonal o la diarrea de causa colónica que generalmente es por enfermedades propias del colon. Y bueno los síntomas aquí vemos que hay una necesidad urgente de ir al baño. Son cólicos o dolores de abdomen, pérdida de control en las evacuaciones intestinales, náuseas, dolor en el abdomen. Ahora estaremos presentando de alguna manera de explicarlo con una paciente cómo llevamos a cabo lo que fue la inspección en la parte abdominal. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Rabo Hernández y en esta ocasión estaremos explicándoles lo que es lo que se lleva a cabo con respecto a la inspección, palpación, lo que es la sustentación del estómago, así como este tipo de situaciones que es lo que nos ayuda o nos permite en estas técnicas de conocer algunas situaciones de enfermedad o de problemas de salud que tengan digestivos el paciente. Y se los voy a explicar a continuación, por lo que voy a mostrarles con nuestra paciente en este momento. Bueno, quisiera preguntarte si tienes algún dolor estomacal o algún dolor en tu estómago. Ok, gracias. Bueno, en la inspección es muy importante que nosotros podamos llegar a observar cómo es el color de la piel, que no haga una coloración distinta, si hay existencia de cicatrices, estrías, lesiones o venas dilatadas, lo cual no presenta a nuestra paciente. Y también, bueno, la cicatriz umbilical es importante poder ver cómo se encuentra, en dónde se encuentra la localización, el contorno, el signo de inflamación o de alguna presencia de hernia. También podemos ver el contorno tipo abdomen, que en este caso es plano. Podemos ver que es simétrico y esto es normal. Y también ahora, bueno, le voy a pedir a nuestra paciente que levante ligeramente el tórax para que pueda haber una presión en el abdomen. Con tus brazos, baja tus brazos, yo te levanto hacia adelante. Una presión, podemos ver que aquí hay una presión en el abdomen. Gracias. Y bueno, esto también nos permite, de alguna manera, poder ver que no existe algún tipo de hernia. También, al inspeccionar el abdomen, podemos observar si no hay ningún tipo de masa, peristasis o pulsación, el cual tampoco se observa en su presencia en el abdomen de nuestra paciente. Y podemos ver también que es importante observar la distribución del vello en la mujer, en la parte superior y en el hombre, en el rombóide. Entonces, esto es algo que debemos también ver que se encuentre normal. Lo cual es importante observar el latido aórtico, que podemos ver debe de tener también sus latidos normales. Y bueno, también, por otro lado, vamos a poder empezar ahora lo que es la auscultación. Y vamos a empezar con la auscultación, ya que si hacemos primero la palpación, podríamos aumentar los ruidos hidroaéreos. Así es de que comenzaremos con lo que es la auscultación. Lo realizaremos con el diafragma del estetoscopio. Estaremos usando nuestro estetoscopio para poder escuchar si hay alguno de los ruidos que no deben de existir. Vamos a observar nuestro estetoscopio en los ruidos intestinales con una frecuencia de 5 a 34 minutos. En un caso normal se escucharán borbolismos, que es como un gas en el estómago, y ausencia de ruidos por más de dos minutos. Por lo que estaremos escuchando. En esta parte quisiera explicar que las regiones del abdomen son nueve las regiones en las que se divide el abdomen. Y tenemos lo que son la línea medio clavicular y lo que viene siendo las dos líneas verticales que se dividen. Y hay dos líneas en las cuales la línea transpilórica, que es una otra de las líneas por las que se divide el abdomen. Y la línea transtubercular, que son nueve cuadrantes los que se dividen en el abdomen para que podamos estudiar con mayor claridad los órganos. Ahora procederemos con la oscultación. No es necesario que oscultemos las nueve regiones porque los ruidos se transmiten. Podemos encontrar ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino o cuando existe una obstrucción al intestino. Por lo que al escuchar los ruidos podemos ver que esto está normal. Vamos a hacer lo que es la parte de la percusión. La percusión nos ayuda a evaluar la cantidad de gas y distribución en el abdomen, posibles masas sólidas o llenas de líquido. Si hay masas sólidas nos ayuda a calcular el tamaño, también a calcular el tamaño del hígado y del vaso. Por lo que vamos a proceder. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya al périmen, al flexímetro y uno que golpea que es el percutor. Empezaremos por el apéndice sifoide y bajamos de forma lineal. Por favor respira, respira y saca el aire, respira, muy bien. Aquí debemos de escuchar. Ahora vamos en sentido contrario, igual iniciando del mismo punto. Bueno, vamos a escuchar los sonidos de tal forma que nos indican el tamaño de los órganos. Ahora de acuerdo a esto vamos ahora a continuar con lo que es la parte de la palpación. Bueno, lo que es la palpación. Se inicia con una palpación general y le preguntamos al paciente si le duele alguna zona del abdomen. Nos refiere que no le duele ninguna parte del abdomen. Entonces, bueno, si es que existiera algún dolor, estabiamos utilizando la palpación en el sentido contrario donde se encuentra el dolor. Pero para una revisión necesitamos irlo haciendo de acuerdo a lo que es con expiración y exhalación. Estaríamos cada vez que respire, insfira por favor. Estamos palpando, estamos llevando a cabo estos movimientos en donde nosotros podemos ver que esto se lleva a cabo cuando estamos... Ya una vez dividimos la superficie, ahora podemos hacer lo que es la palpación superficial, específica o profunda. Iniciaremos con lo que es la superficial, en donde estaremos llevando a cabo lo que es el tanteo profundo. Es donde introducimos un poco más profundo los dedos y después vamos a cabo lo que es el rastre. Y así es como lo llevamos. Inspiramos. Hola, ¿cómo estás? Inspiramos. Dime, no te preocupes. Ok, exhalamos. Podemos utilizar los movimientos o la palpación en cada uno de los cuadrantes. No duele ninguna parte. Ok, ahora después de esto podemos ver que este tipo de palpación la podemos llevar también para poder comenzar a ver lo que es la parte de cada uno de los órganos en poder conocer el tamaño del hígado. También saber si el vaso, la palpación, no existe un crecimiento del vaso y porque generalmente el vaso se expande hacia lo que es la parte hacia abajo y de forma inclinada. Por lo que podríamos sentir, el vaso no debería de sentirse a menos que hubiera una inflamación del vaso. Bueno, estas son las diferentes, cuando hay una esplenomegalia del vaso, expresivamente la esplenomegalia, se expande en sentido diagonal hacia una región umbilical y anterior, comenzando desde la fosellaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo. Acomodamos la mano izquierda como punto de apoyo por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar. Esto es de esta manera, el brazo izquierdo de esta manera y estamos utilizando el brazo derecho, el brazo izquierdo de apoyo y el brazo derecho para palpar. Con mucho cuidado para no lastimar. La inspiración igual es cuando podemos utilizar, la exhalación es cuando nos detenemos, la inspiración avanzamos y así. Bueno, por último, el colon sigmoideo con las manos yuxapuestas, comenzamos desde la fosellaca izquierda, palpando con los dedos de punta, latido aórtico, desde latido aórtico. Y en las personas delgadas, como en nuestro caso en este momento, podemos palpar con los dedos de punta a nivel de hipocondrio. Y un poco hacia la izquierda y podemos utilizar inclusive las dos manos cuando no nos es posible con una. Podemos hacerlo desde aquí, un poco pegado a la izquierda, con una mano o utilizando las dos manos. Estas son las diferentes maneras de poder estudiar el abdomen. Gracias. Como tratamiento herbolario para estas patologías, tenemos que la gastritis. El mejor té para la gastritis viene siendo el té de manzanilla o camufila, que debido a sus propiedades antiinflamatorias, su capacidad para reducir los espacios musculares en el tracto digestivo y controla las náuseas. Puede consumirse sola o con un toque de menta, pero para que su efecto digestivo sea aún más potente. En las náuseas y el pómito también tenemos la infusión de manzanilla, así como el de jengibre, hierbabona y menta y las semillas de cilantro. Y en la diarrea también podemos contemplar lo que es la infusión de manzanilla, pero también tenemos la infusión de jengibre, que el jengibre se usa desde hace muchísimo tiempo para tratar las intoxicaciones alimentarias, así como para aliviar los retorcijones a la abdominal. Y también tenemos otra opción que es la zanahoria hervida con arroz. Aquí podemos ver que la manzanilla es una muy buena plata que ha sido curativa desde hace muchísimo tiempo. Como conclusión, bueno, podemos decir que para nosotros como profesionales de la salud es de suma importancia el conocer el procedimiento para la revisión e inspección de esta macalla, que son algunos de los órganos que se podrían encontrar en algún problema que podrían ser atendidos a tiempo. Y bueno, estas son las referencias que utilizamos, así que bueno, pues nada más esperamos que esta información haya sido clara y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.